La pelota viene para Palacios, domina Palacios, se encara a Palacios, toma la calle central, abrió muy bien para Álvarez, atención, tiene el tiro, va Álvarez, dominó, enganchó, tiene el primero, juega atrás a Palacios, viene, gol, goool, aso de Torque, de Montevideo, City Torque, de Palacios, un diferente, un distinto, el número 10, él armó la jugada, él abrió a la izquierda, destapó el tarro de las esencias, jugó para Álvarez, que lejos de ponerse nervioso hizo un enganche, tenía tiro, pero prefirió jugar con el 10, que por algo lleva ese número en la espalda, y de primera, rompió el arco a Dawson, Palacios, de zurda, para ponerla arriba, para que Torque gane a los 19 minutos, para que en esta finalísima por la permanencia, pegue primero en el campeón del siglo, Palacios lo hizo, 1 a 0. Un partido que venía parejo, el más incisivo parecía ser el equipo local, el equipo citarino, como lo decía Marcelo, por el eje central de la cancha, la inició él, el número 10, abrió por izquierda, recibiendo en el vértice del área, dentro ya del área grande, Álvarez que engancha, deja desairado a dos marcadores, le da la pelota nuevamente al medio, a Palacios, que con la pierna derecha, define de primera abajo, contra el palo de Dawson, para ponerse en ventaja, al comienzo del partido. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Entrodible también con la número 8, en el conjunto de plaza, y va a ejecutar el penal Tiago Palacios, después actualizamos las variantes, tras el disparo que va a ejecutar el futbolista de Montevideo City Torque. Señora, señores, brazos en jarra, pierna izquierda, para Tiago Palacios, que puede marcar doblete. Estamos en 27 de la segunda parte, se mueve Dawson, llegó el 10, tiró, ¡gol! ¡Gol de Torque! Notablemente ejecutado por Tiago Palacios, cara interna de pie izquierdo, la pelota arriba, la derecha, fue para el otro lado, Kevin Dawson, duplica diferencias. Montevideo City, doblete de Palacios, el mejor de todos, el mejor con diferencia, dentro del terreno de juego, el de mayor calidad, con mucha jerarquía, pone una distancia importante en el encuentro. Palacios lo hizo, Torque 2, en la lucha por la permanencia, Plaza 0. Cuando no la estaba pasando de la mejor manera, ¿no? En este segundo tiempo el equipo Citarino, le faltaba definir al equipo de Plaza, tenía el dominio en este segundo tiempo de la pelota del territorio. Viene esta incidencia, otra vez Palacios, bien al medio, un tanto volcado a la derecha de Dawson, la pelota, que se arrojaba completamente hacia la izquierda, y comienza a bajarle una persiana a este partido, sacando una renta importante para sumar día 3. Gol y la 12, para crecer. ¿Vean a estar a otro más? O roja, expulsado, hay un colaborador de días, tarjeta roja. Tarjeta roja, mi querido polaco. Tarjeta de I, la tarjeta de los uruguayos. Prepara además un cambio, Leo Ramos, habrá penal para el conjunto Patablanca, seguramente sea el nigeriano, Cristian Ebre, el encargado de ejecutar la pena máxima, está Dible ahí, custodiando, ahora está muy de moda, que tome la pelota uno y que después la agarre el otro, ¿no? Lo hizo Uruguay, y acá pasó lo mismo con el Russito Oliveira, que agarró la pelota bajo el brazo, la tuvo, la tuvo, la tuvo, y ahora se la da Cristian Ebre, que apoya el balón en el disco blanco. Arco de la Cataldi, vendrá el nigeriano por ponerse en partido, por achicar Plaza Colonia, tiene la oportunidad del descuento, Ebre, se va a acercar de pierna derecha, transmite Radio Oriental para el país y el mundo. Se viene la variante en el conjunto de Torque, se va a ir de la cancha, Andreu Teuten, vamos a ver, puede descontar Plaza Colonia, el partido 2 a 0, 35 de la segunda parte. De derecha va a ingresar para pegarle la pelota, Cristian Ebre, Orihuela creo que es el que se viene a la cancha. Vamos a ver, va a venir Ebre, agazapado, Gurusiaga de buen partido, da la orden Burgos, llega Ebre, empieza la corrida, llegó, tiró, gol, gol de Plaza Colonia, notablemente ejecutado por el nigeriano Ebre, esperó el movimiento de Gurusiaga que fue a la derecha, cara interna del pie y pase a la red sobre el costado zurdo del meta de Torque, achica Plaza, se pone en partido, estándose a 1, 35 del segundo tiempo. Pura calidad del nigeriano, abrió su pie derecho, la mandó abajo contra el palo izquierdo para ponerle dramatismo a 10 minutos, que van a ser seguramente unos 18 de adición, por lo menos de 8 de adición para que darle dramatismo, darle emotividad, darle ilusión al equipo Pata Blanca. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Va sacando la pelota Olivera, Olivera para Ebre y para Redín, domina Redín, va a darle Redín, tiró, rebotó en Álvarez, pegó en Álvarez la pelota, insiste por ese balón ahora Nicola, escapa Nicola, la frena al agua, increíble lo que estamos viendo, balón que va sobre la mitad de la cancha para Morales, restó ahora Ibran y Ruidía, la toma Ebre, Ebre quiere jugar por afuera, rebotó en Álvarez, la toma otra vez Ebre, puertas del área, Ebre va a abrir a la derecha para Dible, Dible prepara el centro, la domina Dible, en el sector donde quizás está mejor la cancha, ¡el cabezazo! Redín, gol de plaza, para mí Redín, cabezazo del número 20, primero alcanzó a desviar Villalba, después Redín, entró como número 9, el lateral derecho, sí, el lateral derecho, para acompañarla, para meter corto golpe de cabeza, para empatar el partido, a los 97, tenía plaza 11, defendía Torque con 10, en este dramático partido por la permanencia, lo perdía 2 a 0, lo empata 2 a 2 el pata blanca. En una cancha imposible, estuvo la tranquilidad de Ibran y Ubran, en donde está mejor justamente el sector del campo de juego, enganchó, sacó el centro, metió el cabezazo, un hombre en forma corto, ingresó por el segundo sector, por el segundo palo, Redín conecta por arriba, con un golpe de cabeza, al lado, ahí al borde del área chica, nada, nada para hacer, para Gurusiaga, y empata, a puro mérito, a puro entrega, y porque tuvo la inteligencia de manejar esta pelota al final. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, quedan 3 minutos.